Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir a mí? Con lo lejos que estabas tú de mí Tan solo y en un sueño O fuiste mía, estando junto a ti No me parece realidad Viste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Y te alejaba más y más Y en la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres alguien muy especial Te llevo dentro, dentro No quiero despertar Estando junto a ti Y estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que nunca llegué a alcanzar Y te alejaba más y más Y en la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Estoy a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Estoy a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Olé